Con gran calor, nos seguimos Convéncete que, más que serás Súper un gran amor, ¡Helue! En la tormenta que hoy no nos deja ver Seguiré luchando con el valor que me han confiado En esta guerra que no ha terminado aún Ha crecido el mal, no dolor Hoy es el momento de salvar la humanidad Lago camino tendremos que enfrentar Luchando con fe, confiando al valor Luchando con fe, confiando al valor Debemos dar la guerra en tu fuerza y poder resistir No te querés, no te querés Hasta aquí ves, desde que no padecerás Súper Dragon Balls, ¡Helue! Súper Dragon Balls, ¡Helue! Súper Dragon Balls, ¡Helue! Ustedes, parece que hice bien para ganar al Goretti. Muy bien, les deja de resto. Tengo otras cosas que hacer. El poder de la máscada es... ¿Ya no tienes otra opción? Tal como estaba, aún no es estable. Oye, mira ya. Incluso en este universo, ustedes no pueden derrotarme. He reunido la energía que esa pelea sí sentía en estos momentos. Esta luz, este tiene todo lo que tiene a mi poder. ¡Este es mi verdadero poder! ¡Maldición! ¡Ven a ti! ¡Mi cuerpo ha superado el poder del original! Te hemos encontrado. ¡Vas a pagar lo que hiciste, la huilación de antes! No te enfieras conmigo. ¡Sal de ahí, dragón oscuro! ¡No! ¿Pero quién es ese tipo? ¡Vamos! ¡Déjame luchar contra él! ¡Esta es mi presa! He leído su corazón. Parece ser un enemigo que has luchado con tu atravesción. ¿Pero qué dices? Es el dragón malito. Dios de la destrucción. Nosotros nos encargaremos de él. De alguna manera, ustedes dos, vayan a intentar derrotarlos la pirámide. ¡Esto es malo, Vegeta! ¡Sí! ¡Sukiro muestra completamente diferente de lo que hace unos momentos! ¡Si aún no hacemos algo, la ciudad del oeste estará! ¡Tenemos que reunir fuerzas! ¡¿Te defiendes a la fusión?! ¡Ya te dije que no voy a volver a ser! ¡Si no lo derrotamos ahora! ¡Kotten o Milk! ¡Bulma y Trontz! ¡Todos van a morir! ¡Maldita sea! ¡Qué perdida de tiempo! ¡Eh, se están regenerando! ¡Eh, se están regenerando! ¡Ah! ¡Ah! ¡Con que la fusión, eh! ¡No tienen el poder de un rival contra un dios como yo! ¡Ya lo veremos! ¡Ah! 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 ¡Qué! ¿Está involucida de una vez más? La regeneración no puede seguir el ritmo del daño Esto no me puede estar pasando ¡No puedo perder por un cifre mortal! No! ¡No! ¡No! ¿A qué salimos de aquí? ¡Las esferas del dragón! Así que tú también lo estabas coleccionando Este lugar ¡Vaya! Así que has escapado Pero si tú eres... ¡Gracias por ver el video!